La puntuación La puntuación Si usamos la puntuación Todas las ideas se verán mejor Puntuación con punto Al terminar una idea Para pausar la oración Este signo de puntuación Hay punto seguido Para pausar la oración Si la siguiente que escribes Tiene alguna relación La puntuación La puntuación Si usamos la puntuación Todas las ideas se verán mejor Usas tu signo de interrogación Para hacer una pregunta Dime sí o no Este signo es muy importante Al principio y al final De la pregunta que haces La puntuación La puntuación La puntuación Si usamos la puntuación Todas las ideas se verán mejor Ahora en esta estrofa El signo de exclamación Que también lo conocemos Como signo de admiración Para señalar deseo Lo mismo para afirmar También para anunciar algo Como para incomodar La puntuación La puntuación Si usamos la puntuación Todas las ideas se verán mejor La puntuación con la coma Organiza las ideas Números, listas y frases Direcciones, también fechas Cuando tú tengas una lista De lluvia, viento, frío y calor No te olvides de las comas Que así se verán mejor La puntuación La puntuación Si usamos la puntuación Todas las ideas se verán mejor ¡Hey!